A veces creo que hubiera querido que el padre de Benke fuera mi padre también. Por las noches pienso en el mío y no puedo dormirme. Creía que encontrar a su padre era un sueño irrealizable, pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. Ojalá te hubiéramos dejado en el orfanato. Tengo que encontrarle. Tú eres el niño al que el rey del país de más allá ha ordenado buscar por todas partes. Pero en aquellas tierras pesaba una maldición. También el maldito Cator le aguarda, sembrando el terror desde su guarida. ¡No me hagas la ayuda! Solomino puede cumplir la misión para la que ha sido llamado. Acabar con la maldición de Cator. Buena suerte, Mino. Un viaje asombroso sorteando los más graves peligros. Una fantástica aventura espera al príncipe de la tierra de más allá para enfrentarse con Cator en un terrible y mortal combate. El príncipe de la tierra de más allá. Muerte al malvado tonto.